Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Bibliófilo Continuando con la tercera parte de las novelas de la saga de la historia de Roma de Colin McCullough vamos a seguir con los favoritos de la fortuna Esta tercera parte de la saga inicia con un recuento de lo sucedido en las dos partes anteriores es un resumen muy bueno, muy completo nos cuenta de la primera parte como es el ascenso de Cayo Mario la segunda parte el ascenso de Sila y la decadencia de Mario y en esta tercera parte acaece la dictadura de Sila y su decadencia como en las anteriores novelas también se cuenta todos los pormenores de las luchas políticas todo el entorno legal, social que venía dándose en la época la ambición y la presencia de nuevos personajes importantes como son Pompeyo, Craso y el mismo César nos cuenta todo el ambiente que viven los romanos, toda la presión con la dictadura de Sila y si llevamos la secuencia de todos los desórdenes que se han venido dando por parte de los aspirantes al poder vamos entendiendo que la situación en Roma va siendo como consecuencia de esos mismos hechos todo se va dando en un continuo, no algo surgido de la nada todo lo cual nos va a permitir entender de mejor manera todos los hechos subsiguientes cómo están enmarcados dentro de ese entorno político y social con sus leyes siguiendo con el estilo de Colleen me gusta mucho que recalca mucho los hechos y no deja ningún hecho por insignificante que podamos llegar a pensar que es de relatarlo si hacemos una comparación con el objetivo que buscó John Dos Pasos en sus novelas de lograr que, por ejemplo en Manhattan Transfer, en lograr que el protagonista no sea una persona en particular sino toda la ciudad aquí se logra porque nos va dando el recorrido de toda la historia de la época republicana de Roma nos cuenta por ejemplo los hechos de Espartaco que son ampliamente explotados en las películas de Hollywood nos cuenta cómo Sila para mantener y llegar al poder marchó sobre Roma y casi que fue el primero en llevar las armas a Roma recordando que en la época republicana Roma no contaba con una fuerza militar acantonada que permitiera dar, digamos, repeler esos ataques sino que eran más una fuerza social, más policiva de tal manera que pues estaban muy indefensos frente a los ataques que se pudieran presentar y justamente Sila al hacer esto pues nos va mostrando que posteriormente cuando César Augusto tome la determinación de acantonar ahí a los pretores pues va a ser algo que se fue dando por los mismos hechos históricos y no por un capricho inclusive también nos cuenta que ya en Roma se venían dando pues hechos de corrupción ya que los mismos políticos usaban las leyes para ellos salir impunes de decisiones y ataques que venían dando frente a la ciudad y a sus habitantes con lo cual se ve que la corrupción lamentablemente ya venía desde esa época rampante en particular me parece que con el enlace de todos estos hechos encuentro las similitudes de Sila con Calígula y entiendo que pues Calígula a pesar de lo que muchos piensen no fue que se le subió el poder a la cabeza por sí mismo sino que todos esos antecedentes de Sila hacen que sus trastornos de alguna manera se vean si no justificados por lo menos sí entendidos dentro de un flujo así como posteriormente Domiciano va a tomar todo lo de Calígula y el propio Sila como un referente de sus excentricidades y sus locuras por el poder así como en las otras entregas de Colín no solamente se explotan los hechos militares sino que también nos van contando todos los hechos que a nivel social tienen relevancia y en particular en esta tercera entrega me gusta muchísimo todos los aspectos legales que se van explotando casi que se ve allí como las novelas detectivescas o judiciales en donde se ven pues los hechos relacionados con juicios en el caso específico de Cicerón contra Berres me parece fenomenal y por supuesto nos va mostrando detalles de la vida de César que los hace muy interesantes por ejemplo pues que él fue el pontífice que es conocido como Flamín también que ganó la corona cívica a temprana edad participando en una de las batallas recordemos que la corona cívica es el segundo mejor premio a la valentía militar también como fue secuestrado por los piratas se salvó y posteriormente los castigó y con respecto al final me parece fenomenal el panegírico que hace a las mujeres si bien en la época romana no eran ni se les daba un papel preponderante a las mujeres Colín a través de la novela logra ponerlas en un muy buen lugar dándoles pues toda la relevancia que muy seguramente tuvieron a pesar de que no fueron reconocidas y es que en este tributo que le rinde cuando muere la esposa de Mario pues nos recuerda todos los sufrimientos que ella tuvo no solamente por ser esposa de alguien tan grande como Cayo Mario sino también por todos los reveses que tuvo que sufrir ya que pues Mario fue declarado proscrito por lo tanto ella perdió también muchos de sus saberes y también pues como todos tenían las esperanzas en el hijo de Mario también llamado Mario por ser un personaje tan importante lo fueron llevando a él a los hechos políticos y finalmente pues también su hijo como opositor a Sila posteriormente resulta muerto lo cual para una madre debe ser terrible ver en esas circunstancias pues su familia su esposo y su hijo así mismo pues Mario también sufrió pues las enfermedades y por lo tanto ella fue la que tuvo que estar a su cuidado es una obra que tiene mucho para digerir y reflexionar en otra ocasión pienso hacer una reseña o unos comentarios sobre las vidas paralelas de Plutarco que me parecen fenomenales en el caso particular mientras estaba leyendo a Plutarco y comparando con las novelas de Colín sí me causa bastante me causó por decirlo así una pequeña frustración pues encontrar que lo que cuenta Plutarco que estaba digamos es un documento histórico y contado de una manera muy afable pues muestra muchos de estos personajes desde una perspectiva un poco más lejana y veo que en las obras precedentes de Colín realmente se han suavizado muchos de los hechos de estos personajes que muchos fueron muy reprensibles y digamos en el transcurso de la novela no se ven tan terribles como en realidad tuvieron que serlo y también reconozco que en mí por estar leyendo la novela tal vez uno se encariña con esos personajes a pesar de los actos terribles que cometieron todo eso pues me parece muy útil pero es parte de lo bueno en que leamos no solamente una obra sino que esta obra nos llene de curiosidad para seguir explorando otras obras y enriqueciendo pues nuestro conocimiento con respecto a esta época hasta una próxima oportunidad gracias no olviden suscribirse a mi canal y poner la campanita para que reciban notificaciones cuando se suba un nuevo video ¡Gracias!